Bienvenidos con Bachuche, vamos a divertirnos con sus Bachuaventuras. Bachuche, ¿han visto a Bachuche? Lo vi por allá, ando por acá. ¿Alguien me llama? ¡Pues allá voy! ¡Hola! ¡Bienvenidos, Bachuamigos, croquistas! ¿Cómo están? ¿Ya llegaron a su espacio favorito dando amor con Bachuche y Annalie? Claro, donde nos encontramos y nos abrazamos tanto con todas las familias, cada día somos más. Gracias por estar aquí, por compartir, como siempre lo diremos. Y bueno, Bachuche, me estaba diciendo antes de entrar aquí a grabar que le estaba doliendo la panza anoche. ¿Cómo es eso, Bachuche? Sí, sí, me dolía, no podía dormir. Ay, ¿por qué, Bachuche? ¿Cenaste mucho? No. Ay, ya sé, tenías nervios. Sí. ¿No hiciste la tarea o qué? Sí, la hice, ya sabes que yo sí cumplo. Entonces, ¿por qué te dolía la panza, Bachuche? Pues sí, de nervios porque vi las noticias. ¡Ah! Ah, ya entiendo, Bachuche. No me gustaron, Annalie. Unas noticias muy feas, muy feas. ¿Qué, no habrá noticias bonitas durante el día en todo el mundo? Claro que las hay, y muchísimas. ¡Uh! Por eso tenemos este espacio y para mostrarles algunas de las millones de buenas noticias que pasan todos los días en el planeta. Lo que pasa, Bachuche, es que, pues, a veces las noticias malas hacen más ruido que las noticias buenas. ¡Oh! ¡Qué pena que no se sepan tanto! A mí me encantaría tener un día un noticiero. El Bachunoticiero con Bachuche Montechún. Todas las noticias buenas que pasen diariamente. Por ejemplo, ahorita pondría una. La primera sería, ¡Bienvenido a su Bachunoticiero con Bachuche Montechún! Este día vamos a presentarles allá a todos los bachuanigos y croquistas que nos miran, que nos escuchan y que nos comparten, porque entre todos vamos dando amor. Otra noticia sería que, fíjense que hoy están reunidos Bachuche, Annalie y Radio TV Croc para el mundo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Para compartir todas las buenas noticias que las personas van regando con su amor por donde van pasando. Claro que sí. Por supuesto le tendríamos que dar gracias a alguien, ¿verdad? Pues sí, a todo el equipo que está aquí. A mis bachuanigos Zeta, Pedro. ¡Ay, por supuesto! A nuestro director Esteban Madrigal y a mi bachuanigo el senador Isaías González Cuevas. Porque fíjate, Annalie, que entre todos estamos trabajando juntos para que este contenido y otros que hay aquí lleguen a ustedes a su casa. ¡Ay, qué bien, bachuche! Pero bueno, volviendo al tema de las noticias, porque ya nos brincamos mucho. Tú estabas diciendo que te dolía la panza, que tenías nervios y que te gustaría así vender un noticiero bonito. Pero fíjate que las noticias malas no las vamos a poder cambiar de todo. Podemos trabajar, como lo hemos dicho mucho, en hacer un mundo mejor empezando por nosotros mismos. Pero básicamente es empezar tú mismo a tu alrededor y así ya no vas a tener tiempo tanto de estar viendo qué van haciendo los demás. ¿Te acuerdas que lo hemos dicho? Sí, claro. Entonces, fíjate, Annalie, que yo he pensado, a ver, esto de que el mundo está feo y todo eso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer aparte del programa y portarme bien? ¡Ah, ya sé! Voy a hacer una entrevista con todos los que nos ven. A ver, les pregunto. A ver, ¿a ustedes les gusta que les quiten sus cosas? No, no creo. No alcanzo a oír bien, pero no creo. No, también les voy a preguntar, ¿les gusta que les peguen así? No, Bachu, ¿a quién le va a gustar eso? No, ¿verdad? Y tampoco les gusta que los insulten y que los traten mal. No. A nadie nos gusta. Ya me he fijado que a la mayoría nos gustan las cosas, y por eso nosotros también somos así, buenos con los demás, ¿verdad, Bachu, amigos? Pues, sí, todos los que nos escuchan y nos ven, así son, no te preocupes. Ah, qué bien. Pues eso es tener valores. Ah, sí, hoy se habla tanto de valores, es muy importante hablar de ellos. Es más, si no los conocemos, ¿cómo los vamos a querer? Es cierto, hay que conocerlos para quererlos y entonces vamos a hablar de valores. En este programa vamos a empezar con este trabajo. ¡Uy, hay muchísimos valores, Analia! ¡Uy, sí, hay mucho que trabajar! No son unos más importantes que otros, todos, todos son importantes. Los vamos a ir platicando en cada programa, pero hoy vamos a definir qué son los valores. ¿Tú sabes qué son? Pues sí, pero mira, no podría explicarlo. Es algo que tengo dentro de mi cabeza, de mi corazón, que me hace conducirme, comportarme. Sí, claro, son convicciones profundas que tenemos cada ser humano y que nos determinan la forma en cómo nos conducimos, cómo pensamos, cómo actuamos. Y entonces, eso de los valores y explicarlo a veces no es tan fácil, Bacuja. A mí me gustaría encontrar una manera en que nosotros pudiéramos explicarlo mejor para que los guachos vivos proquestas lo vean más claramente. ¿Se te ocurre algo? Déjame pensar. Ya sé. ¿Qué vas a hacer, Bacuja? Voy a hacer algo inesperado, algo que ustedes no imaginan aquí, en Radio Tegu Pro. ¿Qué vas a hacer, Bacuja? ¿Qué vas a hacer? ¿Un tipo de magia? Sí, ahorita mismo les voy a mostrar lo que voy a hacer. Solamente, espérenme un segundo. Ahora sí, listos todos. Vamos a contar hasta el tres. Tres, una, dos y tres. ¡Guau, Bacuja! ¿Qué es esto que trajiste? Está padrísimo. Cuéntame, ¿qué significa? Ah, mira. Pues es muy fácil. Fíjense bien todos. Cuando hablamos de valores, yo ya he aprendido que vamos a poner este globo. Significa que son los valores. Está pequeño, ya lo vieron. Este otro globo, que es más grande, ¿qué creen que significa? ¿Qué cosa, Bacuja? Bueno, la I es lo que es el impulso. Analy, eso que uno siente ganas de hacer en una situación, así de repente te dan ganas de, pues, de pegar, de gritar, de abrazar, de hacer cosas o decir lo que tú quieras, sin pensar, es como un impulso así. Y entonces la E significa entorno. Ah, el entorno es lo que te rodea, la sociedad, lo que te dicen las personas, todo lo que va sucediendo a tu alrededor. Exactamente, entonces, entonces, en una situación así que vas por la vida, te pasa algo, bueno, no tan bueno, algo, lo que sea. Entonces tú piensas y actúas de acuerdo a los valores que tienes por dentro. Si tienes valores chiquitos, así como este globito, te va a jalar el entorno, así, fíjense, fíjense, como, ah, así, Analy. Ah, ya entendí, va a ganar el entorno y el impulso. Eso es lo que va a pesar más en ti. Entonces los valores no van a ser tan fuertes para que te vayas del otro lado. Exactamente, ya se fijaron, fíjense, grávenselo bien. Valores chiquitos, déjalo el entorno, ah, 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 el impulso así. Ok, bueno, pues ahora vamos con la otra magia que les voy a mostrar. Pongan mucha atención. A ver, guachuche, veamos. Pero, ¿qué pasaría, Analy, si de repente en las personas los valores son tan grandes y nutridos como este es lobo? Ay, qué bonito. Claro, eso sería lo mejor que podría pasarnos, que los valores sean tan fuertes que cuando llegue una situación en la vida, el entorno y el impulso no te ganen. ¿Y qué va a pasar, guachuche? Pues muy fácil, me van a jalar los valores así. ¡Ah, ay, qué bonito, sí! Va a ser más fuerte el valor que yo tengo que lo que me rotee y pase dentro de mí. Ay, qué hermoso, guachuche, me encantó. Vamos a terminar esta magia. ¡Guau, guachuche, me encantó! Qué padre lo que nos mostraste. Tienes toda la razón. Así ya no se nos va a olvidar, Analy. Acuérdate, se nos va a quedar grabado con esos globitos que vimos y que todos los bachomigos croquistas ya vieron también. Claro que sí. Lo vamos a recordar y lo vamos a compartir, por supuesto, en las redes de los bachomigos croquistas. Lo van a compartir seguramente, lo van a subir a todos lados. Bueno, seguimos esperándolos a todos cada día. Ya somos más aquí en Radio TV Croc, en la página de Radio TV Croc.org. También en las redes sociales, por supuesto, de Radio TV Croc, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en las redes de Bachuche Montechún, ¿verdad? Sí, no nos suelten, bachomigos, vamos a llegar muy, muy lejos. Claro que sí, bachuche. Pues los esperamos en la próxima emoción. ¿De qué, bachuche? De dando amor con bachuche y Analy. ¡Hasta la próxima! ¡Los esperamos! Gracias. Radio TV Croc presentó